Hoy el candidato presidencial Yacu Pérez, ex prefecto del Lazoay, corre por segunda ocasión buscando gobernar al Ecuador. Lenin Artieda está listo para las entrevistas de hoy en contacto directo. Lenin, el próximo presidente, la ciudadanía espera pragmatismo y decisiones inteligentes, rápidas y concretas, para, por supuesto, llevar un desafío que empezar del marasmo al Estado y ponerlo a funcionar al servicio de la gente. Estefanía y Samantha, eso precisamente es lo que estamos revisando en los candidatos, sus definiciones para un gobierno exprés y que la ciudadanía forme su propio criterio. Yacu Pérez, buenos días, bienvenido a contacto directo. Buenos días, un honor siempre dialogar con usted y con la directa audiencia. Yacu, en un gobierno exprés, ¿cuáles van a ser los dos o tres puntos sobre los que se va a asentar su gobierno? Seguridad ciudadana, combatir al desempleo, el combate a la desnutrición crónica infantil y eso se le va a hacer con inversión en obra pública. Una cosa sí es clara, quien quiera que llegue al poder no va a tener, pues, mucho tiempo ni mucho dinero. Y esas condiciones son inalienables, no las va a cambiar nadie. Esa es la cancha. Y en una cancha de esas características, pues, Yacu, ¿cómo se juega? En efecto, nosotros no proponemos hacer obras faraónicas, no. Pero vamos a invertir del 2% del PIB que actualmente es en este gobierno, vamos a triplicar al 6%. Porque si queremos combatir el desempleo hay que generar, hay que dinamizar la economía. Tenemos que inyectar recursos para rehabilitar las vías, los puentes, los hospitales, las escuelitas. Hay que reaperturar las escuelitas que están cayéndose en pedazos. Y eso es urgente. En este año y medio que nos tocaría gobernar, hay que hacerlos desde el primer día. Con absoluta convicción, con absoluta voluntad política, porque no hay tiempo que perder. Otra de las condiciones inmanentes va a ser, pues, contar con una asamblea con la que no se podrá contar. Con una asamblea que no va a ser aliada, sino obstruccionista. Y que va a estar en campaña desde el día 1, teniendo como contradictor al Ejecutivo. ¿Usted va a poner también de pretexto a la asamblea y a decir que no lo dejan gobernar? Y se lo pregunto porque hay muchas cosas que necesita la ciudadanía y que se pueden ejecutar sin ellas. Que solo requieren de decisión política y evidentemente de una ágil gestión del Ejecutivo. Primero vamos a tener un parlamento muy, sí, con varias fuerzas políticas allá. Pero desde Alianza, claro que se puede. Más Pachacuti, al menos 40 asambleístas. Va a ser un bloque potente, fuerte, de gente valiosa. Pero no mayoritario. Y con los... no mayoritario quizás. Pero para eso hay que plantearles, elaborar y ejecutar una agenda mínima. Creo que los asambleístas van a estar de acuerdo con nosotros en combatir la inseguridad ciudadana. Combatir el desempleo, la desnutrición crónica infantil y la corrupción. Si planteamos apenas esas cuatro líneas de una agenda mínima, yo estoy seguro que sí es factible. Además, cualquiera, así sean los asambleístas, que van a hacer un buen trabajo, van a tener la posibilidad de irse a una reelección. Pero si obstruyen, entiendo que no. Pero además, el gobierno actual no ha sido suficiente, no ha tenido las manos extendidas, invitadas a los asambleístas. Ha estado solamente con amenazas. Y nosotros vamos por los consensos, vamos por los acuerdos. Hemos demostrado haciendo una alianza amplia que este rato nos apoyan seis movimientos políticos. O sea, sí podemos llegar a acuerdos, sí podemos hacer consensos, sí es factible construir un horizonte que además no vamos a gobernar solamente para un grupo, sino vamos a gobernar para los 18 millones ecuatorianos. En su campaña dicen, Yacu, claro que se puede. ¿Claro que se puede qué? ¿Claro que se puede hacer un gobierno más o menos por allí que subsane ciertas urgencias con miras a las elecciones de 2025? Claro que se puede construir el Ecuador del futuro, el Ecuador en donde exponga los cimientos para controlar la inseguridad ciudadana, el Ecuador en donde empiece a generar empleo, el Ecuador donde permita el libre ingreso a las universidades a la juventud ecuatoriana, el Ecuador donde empiece a controlar y empiece a erradicar los homicidios, los femicidios, los ecocidios, los terricidios. El Ecuador en donde se empiece en serio a respetar la naturaleza, cuidar los ríos, a proteger la naturaleza. Entonces, un Ecuador en donde empiece en serio a destinar recursos y a combatir la desnutrición crónica infantil. Claro que se puede dejar el pasado y mirar el Ecuador del futuro, el Ecuador de la esperanza que sí es... La pregunta allí, Yacu, es cómo. Si llega la presidencia de la República, pues va a controlar a la delincuencia y el país sin duda, Yacu, quiere saber cómo lo va a lograr. Nos encontramos el Ecuador en una guerra no convencional. Solo al Ejecutivo le parece que no pasa nada. Es inaceptable, inaudito, que del presupuesto del Ministerio del Interior apenas haya ejecutado menos del 9%. Inaceptable, indolencia mientras se desangra el país. Mientras los policías tienen que comprar ellos los chalecos antibalas. Mientras tienen que ellos comprar parte del equipamiento. Eso no puede continuar. Eso hay que parar y eso se lo hace con decisión. Eso se lo hace con inteligencia, se hace con capacidad y se hace con honestidad. Eso hay que erradicar. Ok, y usted va a permitir que fluyan los recursos de una mejor manera, pero ¿cuál va a ser la estrategia? La misma que se aplicaba ahora, reactivos y de declarar estados de excepción día de promedio. No necesariamente. Hay que redireccionar. Y el primer día hay que declarar el estado de emergencia institucional para tener los fondos para poder adquirir el equipamiento para la policía. Una policía profesional, bien equipada, comprometida para proteger a la ciudadanía y articulada de ser necesario con los militares. Y teniendo barrios fortalecidos, sabiendo lo que tenemos que hacer. Vamos a fortalecer el centro de inteligencia estratégica, creando unidades de inteligencia y contrainteligencia para saber dónde está el crimen organizado. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están preparando? ¿Dónde está el intercrímenes? Es decir, yo me he preparado, tengo un posgrado, una maestría en criminología, he sido profesor de teoría de conflictos, sé la etiología del delito, sé lo que es las causas que genera esto. No se trata solamente de aniquilar al delincuente, se trata de aniquilar y acabar con la máquina que fabrica delincuentes. Este rato las cárceles se han convertido no solamente en una escuela del delito, se han convertido en la universidad del crimen. Y además desde ahí se operan economías ilícitas. Eso tenemos que volver a recuperar el control de las cárceles. No puede ser que haya estados paralelos. Y eso se lo hace con absoluta firmeza. Pero de la mano también llegaremos a los barrios más vulnerables con maestros, con médicos, con emprendimientos, dándoles... El día de ayer hablaba, antes de ayer hablaba con Monseñor Luis Cabrera, quien me contaba que en su comedor de 50 niños, casi niños, algunos jóvenes, de 50, solo 10 conocían una escuelita. 40 no tienen educación. Hay que devolverle educación, hay que devolverle trabajo, hay que devolverles artes oficiales. Para todo ello se requiere de una gestión ejecutiva impecable. ¿Usted ya tiene claro quiénes van a formar parte de su equipo de trabajo? Por ejemplo, no sé, ¿qué cargo va a ocupar Gustavo Larrea? ¿Qué cargo va a ocupar Meri Zamora de llegar usted a la presidencia? Bueno, Meri va a ser asambleísta. En cambio, Gustavo Larrea, hay que ver, nosotros no me han pedido ni ofrecido, pero sí puedo comprometerme en decirles que van a estar ahí académicos. Mi equipo económico está conformado por varios académicos de universidades como la estatal de Guayaquil. ¿Y quién va a ser el ministro de Economía y Finanzas? Tengo, hay varias opciones, porque son profesores de la Universidad Andina, Simón Bolívar, de la Politécnica Nacional. Son personas con experticia, con maestrías, que pueden darnos, que nos han encaminado hacia lo que podría ser el Ecuador. Y si no tiene claridad en quienes lo van a acompañar en el equipo, Yaku, entonces, ¿cómo saber que la gestión sí va a ser efectiva y que sí va a lograr asentar a tierra todas estas ideas que usted propone y que sin duda son necesarias para el país? Pero el problema no es la idea, el problema es cómo se la ejecuta. No tengo absoluta claridad, lo que pasa es que no me han autorizado para dar sus nombres, nada más, pero reitero, son personas que son la mayor parte académicos de varias universidades y que tienen experticia. Incluso algunos han trabajado en algunas esferas de gobiernos locales y conocen la realidad. Y con ellos hemos diseñado todo el plan de gobierno, o sea, esto no es improvisación. En diferentes áreas tenemos un equipo económico, un equipo de seguridad social, equipo de seguridad ciudadana, un equipo en materia de educación superior, de educación en general, de salud. Es decir, tenemos equipos, a diferencia del 2021, que sí puedo decir que no teníamos un equipo así riguroso. Hoy es riguroso. Además, si a mí me fue bien en la prefectura es porque tuve un equipo de primera. Cuando se trabaja en equipo se resuelven los conflictos y eso es lo que nos... Si usted llega a Carondelet, ¿cuál va a ser la primera, la primera decisión que tome? Es firmar un decreto de emergencia institucional que movilice todos los fondos para poder darle un golpe a la delincuencia. Cuando dice todos los fondos, ¿a qué se refiere? O sea, no podemos estar esperando nueve meses para adquirir chalecos antibalas y después que se caiga porque hicieron mal los términos de referencia. O sea, tenemos que... No se refiere a tomar los fondos del IES, por ejemplo, los fondos de los afiliados. En el caso del IES, como el Estado se tomó fondos del IES como caja chica, nosotros reconocemos que hay una deuda al Estado y es más, vamos a pagar esa deuda vía dación en pago al IES. ¿No se refiere a tomar los fondos del Banco Central, por ejemplo? No, no, no los fondos. Ahí vamos a pagar mediante la figura jurídica que permite el Código Civil, la dación en pago. Vamos a pagar con algún, probablemente con el Banco del Pacífico o puede ser con algunas centrales hidroeléctricas, porque hay que reconocer, hay que honrar esas deudas que tenemos con el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, que no es del Ejecutivo, que no es del Presidente, es de los afiliados, es de los pensionistas, es de los trabajadores, es de los empleados. ¿Usted le entregaría el Banco del Pacífico al IES? Es una posibilidad, nosotros podemos hacerlo eso porque son 8 mil millones de dólares que debe el Estado ecuatoriano al IES, hay que honrarlo eso. Pero eso no cuesta el Banco, el Banco cuesta mucho menos, Jaco. Pero hay que complementar con las centrales hidroeléctricas. Pero lo que no vamos a permitir es las negociaciones. El Banco cuesta mil millones de dólares y se pretendía vender en 600 millones de dólares. ¿Y los 400 millones de dólares a dónde iban? Al bolsillo de algunos pícaros que estaban queriendo hacer. Hay negocio con la venta del Banco del Pacífico. Y eso hay que decirles, que los bienes del Estado no están en venta. Se defiende, no se privatiza. ¿Mantienen ustedes la idea de ir a una consulta popular apenas empezado el gobierno? Nosotros plantearíamos unas reformas constitucionales y reformas al COTAD y al COIP y a algunos cuerpos legislativos. Y estamos convencidos que vamos a hacer esas reformas constitucionales. Como por ejemplo, darle más independencia y autoridad a la Fiscalía General del Estado para el combate a la delincuencia. Pero también reformas al Código Orgánico Integral Penal para acelerar los procesos. Y en materia constitucional, incluso limitar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si hay un bloqueo en la Asamblea Nacional, iríamos a una consulta popular para realizar enmiendas constitucionales. Solo en esa situación. Uno de los ejes de su campaña es la minca por la economía. ¿Cómo va a ser Yacu Pérez para poner más dinero en los bolsillos de la gente? Primero tenemos ahí como 4 mil millones de dólares que están listos para... Bueno, 2 mil millones de dólares listos para ejecutar, para cobrar de los impuestos. Hay 2 mil millones de dólares que están con impugnaciones, pero de eso también se puede recuperar. Uno. Dos. Hay que hacer una renegociación de las concesiones de telefonía celular. Pensando en el patrimonio de los ecuatorianos, pensando en los intereses nacionales. Si no se llega a un acuerdo con las dos operadoras, licitación internacional. Con veeduría, con transparencia. Pero siempre pensando en la soberanía nacional. En el documento que ustedes presentaron al Consejo Nacional Electoral, en el plan de gobierno, usted habla de salir de los bonos y de los subsidios para ir hacia una renta básica universal. Esto es, le pregunto, ¿retirar todos los bonos y todos los subsidios? No, no, no. Esto está proyectado... O sea, un año y medio no va a ser posible. Vamos a dejar haciendo los estudios, los alcances que sean necesarios, pero no vamos a alcanzar. O sea, hay que ser claros, no podemos ser demagogos. Hay que ser sinceros en la vida. Esto es para largo plazo, pero hay que comenzar. Para algún momento hay que comenzar. Quisiéramos esto que se haga realidad y esto pensando como es en otros países, ¿no? Los países nórdicos tienen esta posibilidad. Hacia allá hay que apuntar. Ese es el horizonte. Pero al menos ahora, en un año y medio, va a ser muy difícil. Estas han sido algunas de las definiciones de Yacu Pérez, candidato presidencial por la Alianza Unidad Popular, Democracia, sí, y el Partido Socialista Ecuatoriano. Yacu, gracias, pues, por acompañarnos esta mañana aquí, en Contacto Directo. A usted, a usted y decir que no perdamos la fe y la esperanza. Que llegaremos este rato, estamos en la segunda vuelta y agradecer a los ecuatorianos por tanto apoyo que nos han brindado.